¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Salimartín para los que son nuevos y nuevas y van llegando. Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les muestro la bonita organización de mi refrigerador, que me estuvieron pidiendo bastante. También les comparto algunas cositas de cómo lo tengo y por qué es que tengo esas cosas en mi refrigerador. Y pues vamos a comenzar. Y bueno chicas, pues aquí estoy lavando las verduras. Voy a vaciarlas todas, ya que mi esposo había traído bastante mandado. Y pues toda la verdura y fruta de esta semana. Voy a lavar y desinfectar en este topper el brócoli. Y ya nada más le voy a poner desinfectante, agua y lo voy a dejar desinfectando un rato, en lo que lavo toda la demás verdura y fruta. Ya que termino de limpiar la cocina, me gusta lavarla igual como lavo los trastos. Lavo toda la verdura, me preguntaba una chica que si la desinfectaba y no, solamente la lavo con jabón y cloro. Y la dejo aquí escurriendo como les digo, como normalmente lavaría los trastes. Suelo variar la fruta y la verdura, depende de lo que tenga pensado hacer esa semana de comer. Porque también la verdura la ocupo para ensaladas y así entonces si cambia obviamente el tipo de verdura que le encargo a mi esposo. Y pues ahorita aquí tengo papas, naranjas, zanahorias, calabazas, chayotes, verduras. Que son como de cajón también, que son los chayotes y las zanahorias por mi bebé la más chica. Que es la verdura que se come más fácil. Y aquí si ya voy a estar organizando todo en toppers. Normalmente lo tengo así en toppers, se me hace más fácil verlo, los toppers transparentes. Estos los compré en Walmart, son organizadores que cuestan como $40 pesos. Son grandes y transparentes, así es que la verdad me funcionan bastante bien. También por su tamaño. Y aquí estoy guardando, me gusta guardar bonito. Las verduras, lo que más ocupo lo dejo encima y lo demás pues más atrás o así. Es como la voy acomodando y también me facilita como les digo que sea transparente. Y así veo qué es lo que tengo y lo pongo pues aquí en el refri, no solo en el cajón. Lo dejo pues así a la vista para saber qué es lo que tengo. Porque no sé si les ha pasado a ustedes que de repente ya no sabes que tenías cierta verdura o cierta fruta y se va quedando. Y es una forma fácil de poder visualizarla mejor. Aquí estoy guardando también alguna fruta. Estoy guardando mangos y guayabas que tenía ya. Estoy guardando en este mismo contenedor los mangos. Así siento que se conservan mejor y los guardo así en el refri. También aquí estoy guardando los chayotes, los pepinos. Y como les digo me gusta guardarlo todo bonito en grupos y así como que se antoja más tomarlo tan bien. Aquí voy a guardar un melón, normalmente los pico. Pero en este caso no porque voy a picar otra fruta que ya habíamos comenzado a comer. Estos son algunas rajas y cebollas que tengo. Porque les digo es el menú de esta semana. Y algunos aguacates. Esta sandía la voy a picar para también poderla tomar más fácil a la hora del desayuno. Cuando mis hijos la necesiten comer. Y pues miren chiques aquí tengo mis nopalitos. Que suelo utilizar mucho. Pepinos también bastante. Chayotes, calabacitas, papas. Aquí otras calabacitas. Que ya me copiaron acá. Más calabacitas. Zanahorias. Una salsa picante que hice hace rato. Más papas. Chiles porque no pueden faltar en mi dieta. Huevo. Un poquito jamón. Queso blanco y queso huacaca. En queso me falta como darlo como más bonito. Jitomate, pimiento. Ahorita tengo aguacate, cebolla y unos chiles para hacer chiles rajas. Chiles poblanos creo. Sandía picadita. Otras papas y limones. Otras papas y limones. Las papas las suelo utilizar bastante también. Y aquí una salsa barbecue. Aceite de coco que utilizo en vez de mantequilla. Esto ya lo voy a tirar. Eran chiles en vinagre. Mayonesa que utilizo poco. Mermelada, crema que empecé dos. Y bueno, ya me tengo que acabar. Este yogur que creo que va a ser el último que compramos. Porque ya no consumimos. Este también ya tiene un buen aquí. Es una lechita de mis hijos. Y el miel. Esto sí, mucha, mucha miel. El día que fui a Guanajuato compro mi esposo también. Y pues tenemos miel, miel, miel. Porque lo utilizamos muchas veces. Hasta con esto les endulzo. Más bien, con esto les endulzo a los niños. Les pongo miel en su fruta con avena y así. Y aquí aceitunas porque me encantan. Y realmente eso es todo. No tengo leche en mi refri. Solamente tengo la de avena. Cuando la licuó yo para mis hijos en el Nutribullet. Y es todo. Realmente también, como les digo, cuido mucho lo que compro. Porque cuido mucho lo que como. Entonces es así como se ve mi refri. Y el congelador. El congelador. Aquí tengo unos frijolitos congelados. Helado para los enanos. Unas hieleras. Porque yo a todo le pongo hielo. Unas hieleras. Que aquí según se hacen los hielos chidos y todo. Pero no les voy a usar bien. Y aquí tengo brócoli en piña. Este lo acabo de meter. Espinaca congelada. Brócoli y apio. Y eso es para mi jugo verde en la mañana. Que también pues le pongo pepinos acá y así. Pero pues este ya está desinfectado y congelado. Y eso ya está lavado. Y ya nada más lo tomo. Lo echo en el Nutribullet y ya. El brócoli de por sí pues va hervido o congelado. Y ya en el jugo pues ya lo utilizo así. Por eso que lo lavo, lo desinfecto y lo congelo. Y realmente como les digo. Si cuida mucho lo que compro. Lo que tengo. Porque es mucho lo que. Ah acá también tengo fruta. Que no les enseñé. Tengo. Tengo. No es cierto estas. Les dije que eran papás. Así las vi en la cámara. Porque estaba viendo a través de la cámara. Estos son manguitos. Y guayabas. Que tengo aquí para que se mantengan mejor. Y como les digo. Sí cuido lo que tengo en el refri. Porque es lo que consumo. Entonces si no hay cosas no saludables. Pues. ¿Dónde las voy a agarrar? Y así es como lo que tengo. Y por acá. Tengo. Manzanas. Plátanos. Y naranjas. Que aquí. Este todo el tiempo. Se está rellenando. Y rellenando. Y rellenando. Porque. Mis hijos sacaban así las manzanas. Así las naranjas. Así las bananas. O sea. Estas bananas. Mañana ya no van a estar. Esto se está rellenando constantemente. Porque. Consumimos mucho. Ya están lavadas. Ya nada más para tomarlas. Buenas tardes. y aquí estoy desinfectando lechuga que solamente voy a poner a escurrir y ya la tengo para hacerme mis bonitas ensaladas que es lo que como mucho y aquí esa espinaca también desinfectándose ya nada más la pongo a escurrir también y ya nada más la tengo como para tomarla pico unos jitomates, pico, le echo atún y punto si es que le voy a echar atún y si no así, con los vegetales algunos cocidos y vaya y esa es mi comida y bueno chicos, eso fue todo el video espero les haya gustado y servido es así porque tengo mi refrigerador con estas verduras especialmente así porque como les menciono en el video me fijo mucho en que consumo entonces si tengo cosas en el refri que consumo que no son saludables pues obviamente me las voy a comer o mis hijos también entonces intento tener en la cena y en el refri cosas saludables cosas ya preparadas también porque como saben trabajo, estoy con mis hijos entonces necesito cosas que sean saludables y que pueda obtener rápido la verdad me facilita mucho lo tengo así organizado y también me sirve para la comida si ustedes también me han pedido videos de menús y como es que organizo la comida en la semana si quieren un video así no olviden dejarme en los comentarios que les pareció el video y algunas preguntas que tengan y se las contesto por allá con mucho gusto ojalá les haya servido mucho este video y nos vemos en el siguiente Bye Chau